Hola, ¿cómo están? Un gusto que nos puedan acompañar Mario Alberto Kempes y Fernando Palomo con ustedes para un amistoso internacional con selecciones de una historia enorme en el fútbol. Mario, para no desestimar la posibilidad de verlo. No, ni mucho menos. Son dos historias grandes que han escrito en los grandes libros del fútbol mundial y esperemos que hoy el espectáculo esté a esa altura. Son partidos como el que se viene a continuación por los que uno empieza a enamorarse de este bello deporte a la cancha y en minutos nada más España se enfrenta a Argentina. Y bueno Mario, ¿qué esperar para el partido de hoy? Es cierto, es un amistoso, pero ambos técnicos, ambos equipos requieren también de presentar una idea de juego. Sí, demostrar algo de todo lo que han ensayado durante estos días. Esperemos, esperemos ver un buen espectáculo. Este es el equipo de los locales que Parrizaba Lague estará defendiendo el arco. Jordi Alba trabajará junto a Dani Carvajal en la defensa. Parejo saldrá con Sergio en la mitad de la cancha. Arriba juega Paco Alcácer. Rodrigo tiene bastante espacio para meter el barrio en el área. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperar la ensuaria. Acá están los representantes de la ilusión argentina en el partido de hoy. Veamos esto nada más como un punto de partida. 4-4-2. Pero hay posibilidad enorme de la mitad de la cancha con 5 si sube uno de los laterales. Demandar incluso a los dos laterales atacar bajando a uno de los mediocampistas de contención. En fin, amplias posibilidades. Isco. Tranquilamente podría ser algo cualquier profesor de cualquier universidad, de la mejor universidad del mundo. Pararse frente a sus alumnos y preguntarle, definanme con una nueva palabra a Leo Messi. Invéntense una definición para Leo Messi. Es imposible. Parece que se ha dicho todo. Hay que inventar algo nuevo para definirlo. Messi es de esos jugadores que no le tenés que decir dónde tiene que jugar porque te ocupa cualquier plaza del campo. Por la derecha, por el centro, por la izquierda, bajando a ayudar a sus compañeros. Dejalo que sea feliz con la pelota en los pies. Parejo. Busquets. Marco Asensio. Ahí llega la ayuda. Rodri. Esta puede ser buena. Transporta bien el balón. A la oportunidad que tiene para mandar el centro. Atento a que le lleve Isco. Rodri. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. El referí que nos dice que estaba en offside. Paredes. Messi. Rodrigo de Paul. Juan Foy. Tibala. Hay peligro en el paseo. Ojo. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota. La ha robado. Busquets. Marco Asensio. Con la pelota Carabajal. Parejo. Es así como se juega el fútbol. Bien jugado. Uno se la pasa al otro. No es mucha ciencia. Mal centro. Se cruzó con el primero que se encontró. Tibala. El Kun tirándose por el costado. Muy buena recuperación de pelota. Buena entrada. Alba. Parejo. Marco Asensio. Jordi Alba. Ispo. Rodri. Parejo. Hermosa asistencia y peligro. Y está. Gol. Ahí está el árbitro asistente levantando la bandera. Las ganas que tenían de gritarlo, pero no. La próxima. Con la pelota Sergio Busquets. Rodrigo. Con la pelota Carabajal. Busquets. Isco. Ley de la ventaja para España. Y ahí el balón de nuevo al compañero. Rodri. Andan meneando la pelota de un lado a otro. Rotación continua. Atinto la maneja Busquets. Tomando el balón Dani Parejo. Toca y toca por los costados. Quieren buscar un espacio. ¡Majisco! Gran tapada del arquero. ¿Han visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero sumó? Decide jugar en corte el córner. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Hay dos minutos de tiempo agregado al compromiso. Juan Foy. Han retrocedido muchos metros. Están casi que gritando para que les ataquen. Ahí está Messi. Ahí está. Ahí se adelantan. Ahí está para darle tranquilidad a su equipo. Terminando la primera parte de este internacional amistoso. Sin gol aún. Creo que lo único que falta en este partido es el gol. Porque realmente hemos visto un partido muy entretenido. Se viene y en el segundo tiempo. Argentina mueve el balón. Rodrigo de Paul. Germán Pechela. Marcos Acuña. Dybala. Paredes. Ahí lo tienen. El ejemplo de fútbol. La asociación. Messi haciendo las cosas de Messi. Espectacular. Lo hace. Lo hace. ¡Gola! ¡Corgetero! Y para empujarla nada más, Marito. Así. Con regalitos. Así. Más fácil. Y cuando aparece una de estas, tenés que dar gracias. Porque no son muchas. Es el conjunto argentino que se pone adelante en el marcador con ese golazo. Es un genio pasando la pelota. Jordi Alba. Y sigue con su magia tocando el balón. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, algunos que tuvieran problemas. Rodri. Atentos que lo lleve Isco. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Jugada que no termine en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Sergio Ramos. Sergio Ramos. Supera. Supera bien la marca. Tepaúl. Ha sido maravilloso lo de Kepa. El tiro de esquina con peligro de Pablo Dybala. Llegó la bocha a la área y la rechazan. Germán Pechela. Messi. Gran volea. Si lo clavaba de verdad nos poníamos de pie. Bueno, a veces por conseguir algunos segundos más a la anticipación de los contrarios. Pasa esto. ¿A dónde fue la pelota? En 20 minutos se termina todo. Poyer Zabal. Este buena. Cuidado con esto y puede ser. Ahí va Sergio avanzando con la pelota. Toque, devuelve la pelota. Ahí los acaban de frenar. Tienen la bocha y se van volando. Nico Tagliafico. Bien abierto. Ahí está Güero. Balón para Messi. Un centro que termine en nada. La tiene Kun. ¡Ojo el rebate! Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor. O se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante. Hay que tener en cuenta que falta muy poco para que termine el partido. Van abajo del marcador y yo lo veo bastante complicado de empatar. Francisco Alarcón. Ahí buscarán llegarle este enorme pelota de Isco al vacío. Ahí se quedó tapado la defensa. A modificar la dinámica del partido España con una sustitución. Va la pelota desde el córner a la olla. Hay peligro en el paseo. ¡Ojo! Isco. Esto puede terminar el gol. Ahí está el arquero para llevar tranquilidad. ¡Solo dos minutitos le quedan al partido! Miquel Ojerzábal. Se puede generar la jugada que empate el partido. Pase la recuperación del balón. Lo tiene Sergio Agüero. ¡Tíbala! Aquí encontramos, Mario, verdaderamente la ambición de dos equipos que querían sacarle provecho a este partido amistoso. Muy disputado, pero un gol ha sido la diferencia. Sí ha sido un gol la diferencia, pero hemos visto un partido muy lindo y los técnicos tienen que sacar muchas conclusiones de esto. Será interesante ver cómo los medios lo califican el día de mañana en los periódicos que salgan a circulación, pero seguramente ha tenido una nota por encima del promedio. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente.